Hola mis nenes, ¿cómo están? El día de hoy estoy súper emocionada porque en tan solo unas horas vamos a ir al concierto de tan, taratán, Bad Bunny. Y sé que a algunos les puede gustar y a otros no y es totalmente entendible, pero yo estoy súper emocionada porque nunca lo he visto en vivo, así que creo que va a ser una muy buena experiencia. Ahorita estamos en San Diego y lo único es que creo que sí va a estar haciendo bastante frío porque justo estamos como que pasando por un frente frío y las noches se ponen heladísimas. Entonces voy a buscar un outfit con el que me vea cool, pero a la vez que me va a proteger del frío. Así que acompáñenme a mi closet a ver qué me pongo. Yunis, ¿qué haces ahí? Acompáñame, vamos a cambiarnos. Vente bebé, vamos. Ay, ya está un poco oscura. A ver, vamos a prender aquí la luz. Creo que antes de pasar a ver qué me voy a poner, me voy a planchar el pelo y estoy un poco nerviosa por esa decisión porque si llueve mi cabello se me va a esponjar y va a quedar horrible, pero tengo entendido que el lugar va a ser cerrado, entonces no me voy a preocupar tanto por eso. Y les voy a hacer un esto, o sea, sí es un evento muy emocionante, pero me da un poquito de flojera arreglarme y más que me bañé en la mañana, entonces voy a tratar de beberme de la mejor manera posible, pero también haciéndolo de la manera más rápida que se pueda. Voy a empezar a ponerme un poco de este aceite que en teoría te ayuda con el calor. Y lo bueno es que en la mañana ya también me lo había planchado, nomás que sí me cayó un poquito de lluvia, entonces se me enchinó un poco en ciertas zonas, pero ya tengo las cosas bastante avanzadas, va a ser nomás de darle una pasada. Pero cuando bebo, me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, dime dónde tú ataque yo. Y este es el resultado de mi cabello, está lo suficientemente planchado para verme presentable, tampoco estamos preocupados por la perfección, entonces así es como me voy a ir. Y ahora sí viene la parte interesante, el maquillaje. Para la parte de maquillaje me encontré con estas perlas que compré por Colourpop, así que voy a tratar de hacer un look tipo euforia o algo por el estilo. Y este es el resultado final, quedó sencillo, pero creo que bonito y perfecto para la ocasión. Y este es mi outfit, llevo un vestido, pero tengo que ir bien cubierta, así que llevo esta sobrecamisa, efecto piel y un abrigo y ahorita me voy a poner unos tenis. Estamos muy emocionados, porque ya llegamos aquí al estadio, donde va a ser el concierto y lo bueno es que no va a haber tantísima gente, entonces sí vamos a poder ver al Conejo Malo de cerca. ¡Suscríbete al Conejo Malo de cerca! 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 ¡Wow! No tengo palabras para describir lo mucho que me gustó el concierto de Bad Bunny. Toda la gente estaba súper contenta, cantando a todo pulmón, bailando, disfrutando. Además me gustó mucho que fuera en un lugar cerrado, porque así no sentías el frío, podías estar sentado si te cansabas, ir al baño y todo esto. Cantó todas las canciones que me gustan, llevó a un invitado, creo que sacó a Mora García, se llama Al que Canta Una Vez, y estuvo... ¡No, no, 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 no! ¡Increíble! Y si me pongo a pensar, el concierto no acabó tan tarde, salió él a las 9 y acabó como a las 11 y media, 11, y en lo que tomamos el Uber y todo esto, pues ya nos terminamos durmiendo a la 1 y media, y no pude descansar mucho, porque me tuve que despertar temprano, porque el día de hoy vamos a estar saliendo hacia Telleride, Colorado, vamos unos días a esquiar, entonces también quiero que me acompañen en esa aventura, mis nenes. Ya tenemos toda nuestra maleta lista, y me tuve que poner un outfit súper caliente, porque si de por sí aquí en San Diego está frío, ahora no puedo esperar a ver cómo va a estar allá en Telleride. Y sí era importante que saliéramos temprano, porque de lo que he escuchado, sí ha estado nevando bastantito, entonces no queremos tener ningún inconveniente por el clima. Así que, mis nenes, ¡let's go! Estamos en el FBO aquí de San Diego, y el pronóstico se ve bastante bien, vamos a estar haciendo alrededor de una hora y media de vuelo, y parece ser que no va a estar nevando, así que esas son muy buenas noticias. Hemos llegado, mis nenes, aquí a la villa de Telleride, estamos muy emocionados, ahorita está fuertecito el sol, pero sí se siente el frío, vamos a aprovechar para agarrar algo de comer, y también para rentar nuestros esquís. Según de lo que nos dijeron, el día de hoy estamos a menos 10 grados, y lo bueno que no está nevando, pero podemos ver tanta nieve, porque en los días anteriores cayó bastante nieve. Lo padre aquí de la villa, es que puedes llegar a comprar todo tipo de ropa, para salir, también para esquiar, hay varios restaurantes muy ricos, entonces vamos a pasear, y ver qué tanto nos encontramos. Vamos a llegar a comer algo, en este restaurante que se llama Black Iron. Estoy revisando el menú, y estoy un poquito confundida, no sé bien qué pedir, todo se ve delicioso, aparte como no he comido nada, soy algo hambrienta. No sé qué tan bien me va a caer, pero al final me pedí una carnita, y unas papas fritas. La carne estuvo deliciosa, y me cayó muy bien, porque sí estaba muy hambrienta, lo que sí es que sigo sintiendo el estómago, con un poco de malestar, pero bueno, espero en unos minutos se me quite, si no me voy a comprar unas pastillas, ya lo de menos. Y estamos aquí enfrente de una tienda, que se llama Food Doctors, donde vamos a rentar nuestro equipo de esquí. Y en serio está súper completo, o sea que si quieres tus esquís, tus cascos, venden ropa para esquiar, también para andar en el día al día, aquí la nieve. Si alguna vez vienen a Tetherite, por favor, dense la vuelta aquí a Food Doctors, aparte manejan muy buenos precios, 100% recomendado. Hola miren, ¿cómo están? Estamos en Tetherite esquiando, y les quiero mostrar Wilson Peak, que es la montaña que sale en la lata de Cruise Ride. Y ahora sí, vámonos. Vamos súper bien en la esquía del día de hoy, y ahorita estamos subiendo en la góndola, porque queremos hacer una bajada, que se llama El Bosque Encantado. Dicen que está muy buena, no sé qué esperar, pero estamos emocionados. Y les quiero confesar que al principio, me daba muchísimo miedo andar en la góndola, porque subes muy alto, y la verdad que a mí me da un poquito de miedo a las alturas, pero ya le he perdido el miedo. Además ayuda que te puedes distraer, viendo los paisajes, las casas, los árboles y todo. Muy mala noticia, nenes, el Bosque Encantado estaba cerrado, entonces vamos a hacer otra pista, que se llama Sondan. Pero antes les quiero platicar un poco sobre las dificultades. Digamos, aquí podemos ver que hay dos pistas, la primera se llama Dovo Cabin, y trae dos círculos verdes, eso quiere decir que es la pista más fácil, y de ahí seguiría un círculo verde, y después seguiría el cuadrado azul, que quiere decir que la dificultad es media. Ay, se me había olvidado explicarles sobre la dificultad máxima, si ustedes ven una pista que tiene un diamante negro, es de las más difíciles, y doble diamante negro, ahí sí es para expertos. Bajamos Sondan con éxito, y como van a poder ver, está súper padre, porque en medio de la montaña, te puedes encontrar con cabinas, que venden para que comas algo, tomes una cerveza, o tomes un poco de agua. También está súper padre, porque tocan música en vivo, y yo creo que vamos a desayunar un hot dog con chili, como que se antoja. Y ahora para agarrar energías, me pedí un sándwich de queso, también pedimos un hot dog con chili, una ensalada de col, y unas papas a la francesa. Yo creo que esto nos va a ayudar a continuar a esquiar con todo. Bueno, Nanas, he estado dando unas vueltas, y aquí las montañas usualmente cierran alrededor de las 3.15, entonces ya nos estamos apurando para bajar y descansar un poco. Es muy relajante ir esquiando, porque ves unos escenarios hermosos, digamos aquí puedes ver la nieve, los árboles, y aquí a nuestro alrededor podemos ver que son pinos. Y usualmente las pistas cierran a esta hora, porque como podemos ver, ya se hacen varias sombras, y eso hace que no puedas dimensionar bien la pista, y además hace mucho frío. Y bueno mi nenes, con eso llegamos al final de nuestro viaje de Telluride, espero que hayan disfrutado acompañarnos en esta aventura, les agradezco mucho por haber visto este video, les mando muchos besos, muchos abrazos, y los veo hasta la próxima, bye.